Dice Haciendo mula mientras pueda, money making La cuenta nunca ta gente Tamo orcando la bitch con correa fendi Tengo un kilo en el bolsillo, cuento verde y no me vendi Hasta yo mismo me sorprende y me enteré que tamo trendy Me siento Johnny Cash haciendo money sin vender mandanga La puta en el party la esquivo, cuidado la burundanga Yo soy de los que más mangas y el que menos las quiere En la noche te apuñala hasta las paredes Perdido otra noche ando un jueves, los vagos sonando en un Mercedes En el barrio tiran poderes Ya no miro las redes, ya no miro las TV Está lleno de payasos, mi mente no lo quiero Mejor abro con mi sombra Hay cosas que me den más miedo que los giles Abajo de mi alfombra La calle está llena de anacondas Hay que ponerle onda O te clavan las ondas Haciendo mula mientras pueda Money making, la cuenta nunca está henti Tamo orcando la bitch con correa fendi Tengo un kilo en el bolsillo, cuento verde y no me vendi Hasta yo mismo me sorprende y me enteré que tamo trendy Haciendo mula mientras pueda Money making Tamo orcando la bitch con correa fendi Con, con, con correa fendi Tengo un kilo en el bolsillo, cuento, cuento, cuento Pa' que los mismos me sorprendan, tamo' trendy